Spots ¿Cuáles son los mejores lugares para caer en este capítulo número 4? Quédate en este video y descúbrelo Hola amigos, yo soy Wax y sean bienvenidos a un video más de Fortnite Hoy compañeros les traigo los mejores lugares de caída para arena y para torneos ya sean solo dúo o trío Les traigo 5 lugares bien pensados, bien analizados Que sé que a mi público les va a ayudar y les va a gustar Quiero aclarar que estos 5 spots no tienen nombre Así que yo me inventaré el nombre y yo lo mencionaré así en el video Espero te guste mucho este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal si es como lo estás, activar la campanita Utilizar el mejor código de creador Wax con doble S Enviarme una pic a alguna de mis redes sociales para que te salude en próximos videos Y sin nada más que añadir hermano, ahora sí podemos darle inicio a este video Ok hermanos, el mapa actual del capítulo número 4 solo tiene 9 localizaciones con nombre Al solo tener 9 localizaciones con nombre hace que haya muchísimos spots sin nombre Y muchísimos de estos spots sean contesteados al igual que lugares con nombre Son muy pocos spots con nombre para 100 jugadores en una partida Así que la mayoría de veces tu spot va a ser contesteado Y es por eso que debes elegir la mejor opción, practicarlo y jugarlo para poder siempre salir vivo de ahí Los cofres tienen un 50% de aparición, puede que si salga, puede que no, es la misma probabilidad de si y no Así que confiemos en el de arriba y ojalá siempre nos toquen esos cofres que necesitamos para ganar Me gustaría traerles un video que sea sobre cómo crear un drop map Un drop map son los puntos claves a los que te debes dirigir para caer y hacer perfect landing en un spot Pero me gustaría saber sus opiniones así que háganme saber en los comentarios si les gustaría o no les gustaría este tipo de video Y ahora si hermanos sin nada más que añadir podemos pasar con el primer spot que en verdad está muy bueno El primer spot que les enseñaré llevará de nombre Castillo de Costa Este es un spot bastante bueno si lo que buscas es estar alejado un poco de la sociedad Asegurar bien bien tu early game para poder pelear excelentemente bien mid game y end game Este spot apenas cayendo contamos hasta arriba con uno de los cofres nuevos blancos Con la probabilidad de que nos salga martillo ya saben que en esta temporada es muy importante el martillo ya que es meta En este mismo spot tendríamos la aparición de más de 5 cofres, cajitas de munición y además barriles de slurp Podremos encontrar hasta 7 barriles de slurp A sus alrededores cuenta con más cofres, más armas, más cofres de los blancos por si es que no tocaron bien en el castillo En el puente tendríamos otro de estos cofres, terminado el puente otros dos splashes Y alrededor conseguiríamos toda nuestra piedra La misma madera se consigue en este spot ya que está repleto de tablas de madera Este spot suele ser raramente contesteado debido a lo lejano que está Pero no te preocupes mi hermano porque gracias a los martillos podremos llegar fácil y rápido a zona La única desventaja de este spot es que no hay mucho metal cerca Pero si nos planteamos conseguirlo lo podemos conseguir a lo largo de la partida Y si somos buenos peleando podremos sacar la kill y que él nos fulie de metal El spot número 2 de este video lo vamos a llamar la farmacia nevada Y lleva este nombre porque en verdad este spot es una farmacia Lo que destaca este spot son sus dos camiones de slurp O sea se que tendríamos 200 de vida totalmente gratis Cabe aclarar que si somos contesteados si debemos proteger tan solo un camión para podernos guardar todas las curaciones extras También tendríamos hieleras en las que nos puede tocar splashes, peces y refresquitos Tendríamos demasiados cofres en la parte central y en la parte del barco La piedra la podremos conseguir alrededor de este spot Y tenemos una excelente rotación caminando más hacia la montaña yéndonos en pura tirolesa No te voy a negar que este spot si puede ser muy contesteado Y esto debido a que tiene puntos de referencia muy importantes a su alrededor Pero si lo aprendes a landear, si lo aprendes a controlar y ya lo traes en la bolsa No te preocupes que nadie te lo va a ganar Este spot además me encanta porque tiene demasiado demasiado metal Ya sabemos que en partidas competitivas el material más importante es este Así que si tu spot lo tiene y en abundancia Bueno mira va a ser easy peasy, te lo juro Yo te recomiendo caer en el barco Y si es duos, uno en el barco y otro en el castillo central Hacer un poco el split para poder ganar la mayor parte de este spot Espero te haya gustado y pasemos con el siguiente El tercer spot de este video lo llamaremos las trillizas Tres casitas alejadas de la sociedad Con bastante loot, bastante curaciones, buenos materiales Pero eso si contesteadas Cada que caigo ahí cae alguien 100% Así que vamos preparándonos De estas tres casitas te recomiendo la que está al lado de las dos que están enfrente Digamos la que está pegada al río Ya que en esta casa no tenemos de frente a ninguna otra Entonces podremos lootear más a gusto sin que nos vayan a disparar por ventana o algo por el estilo Tendremos en esta casa cuatro cofres En la parte de atrás tendremos una hielera Y lo más importante de esta casa es que tendremos los cofres de llave Que si nos toca alguna llavecita en esta casa Bueno la ocupamos y vamos con un mejor loot que los otros En esta casita tendremos muy cercanamente pinos y árboles que nos puedan fulear un poco de madera En la misma casa podemos picar bastante Y te recomiendo irte a la costa del río a picar un poco de piedra La pelea de este spot siempre es por orilla Nunca vayan al centro, nunca crucen esta ciudad por así decirlo Siempre háganlo rodeando las casas, rodeando el centro de este spot Es un spot muy bueno pero que si debes aprenderlo a pelear El cuarto spot de este super hiper mega videazo lo llamaremos el castillo de la gas Como principal drop tendríamos el castillo Osea es que ahí debes caer 100% Tenemos dos de los cofres blancos de probabilidad de que aparezcan Tenemos tres cofres normales Tenemos hielera Tenemos barriles de slurp y barriles de los que te hacen correr más rápido que aún así te curan escudo Tenemos muchos materiales cerca, piedras, árboles y el metal lo conseguiríamos haciendo el split a gasolinera Igualmente las kills y eso En gasolinera tendríamos más hieleras Y pues si nos hace falta alguna arma o algo así ahí mismo en gasolinera Este spot lo debes lootear bastante rápido porque contestean de ciudades que tienen alrededor muy seguido Si te tardas en pelear, en lootear es muy probable que alguien pase por ahí y te haga third party o algo por el estilo Es un spot bastante céntrico que debes aprender a pelear por supuesto pero sobre todo debes aprender a escapar de él En el castillo muy probablemente te toque martillo que es lo que buscamos en todos los spots Y te recomiendo investigues, observes que lugares pequeños o grandes tienes alrededor para poderte refugiar, mejorar tu loot, etc. El quinto y último spot de este video lo llamaremos el refugio Es un spot que está mero en el centro del mapa así que por círculos y rotaciones no te debes preocupar Además de que este spot cuenta con cientos de martillos Fuera de broma, tiene 4 cofres de los blancos, tiene hasta 9 cofres de los normales, tiene un montón de lo tirado, tiene materiales Y por si se te complica tienes el agua a tu izquierda donde te puedes ir, esconder y olvidarte de ese spot si se complicó Si es un spot que te recomiendo bastante, a mi me gusta, en arena es donde caigo yo Me gusta caer en la cabañita más chiquita ya que ahí tiene un cofre, 3D loot tirado y el cofre cheto, el blanquito Entonces yo de esa pequeña cabañita ya salgo lleno de armas y me voy a las otras 4 a contestar Si gané spot me pongo a lootear los árboles, las piedras que hay muchas a su alrededor Y de ahí me voy hacia el lago del hielo buscando la cabañita de navidad Y atrasito de esa cabañita estaría un refugio de metal en el que ahí es donde consigo yo mi metal Ya es un split más completo, si quiero kills voy a contestar a la ciudad principal que está abajito de este spot Y pues es un spot en el que en realidad no te va a hacer falta nada y está bastante bueno Y bueno mis hermanos hasta aquí este video, espero te haya gustado muchísimo No olvides dejar tu like, suscribirte al canal si es que aún no lo estás, activar la campanita Utilizar el mejor código de creador HUAX con doble S Envíame foto a mis redes sociales para que te salude en un próximo video Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos hasta la próxima